Camila, ¿qué pasó el lunes por la tarde en Ostende? En realidad estamos hablando de un hecho que sucedió la semana pasada, una víctima de un delito sexual que lleva adelante la denuncia, no solo por el delito en particular, sino también por amenazas. Extraoficialmente se comentaba que la persona que habría abusado de esta mujer tendría relación con las fuerzas policiales, ¿esto es así? Es así, la persona que se encuentra imputada en esta causa penal es un funcionario policial, por eso ha tomado repercusión mediática también este tema. ¿Se puede saber el rango? Sin rango dentro de lo que es policía, por lo que teníamos entendido, se trata de una persona que estaba en prevención en calle, y bueno, la verdad que era una situación preocupante porque al estar en prevención en calle realmente se han sucedido distintas situaciones en donde la víctima ha sido acosada particularmente por el imputado. ¿Edad del imputado aproximadamente? Una persona de aproximadamente 55 años, la víctima aproximadamente 25, ¿sí? La realidad es que hoy en día automáticamente ante la denuncia se lleva a cabo lo que es el pedido de desafectación al ministerio desde lo que es policía en sí, y como todos sabemos nosotros tenemos en nuestro sistema penal el principio de inocencia, con lo cual hasta tanto no hay una sentencia firme y consentida, esta persona se la considera inocente, con lo cual lo que se ha solicitado es el cambio de jurisdicción del mismo para que desarrolle tareas en otro ámbito laboral. ¿Esto sería una historia que lleva un tiempo? Particularmente y lo preocupante es que la víctima denuncia, sí, por su situación de abuso y posteriormente es amenazada de manera consecutiva por el mismo. Amenazas de tipo verbales y amenazas con diversos elementos contundentes tendientes a amenazar lo que es la integridad física de la víctima. Atento a eso se lleva adelante lo que es el protocolo de actuación común desde Comisaría de la Mujer, asistencia a las víctimas, se pone en marcha lo que es el operativo de botón antipánico y la protección de la integridad de la víctima y empezamos a laburar de manera conjunta con Comisaría, Fiscalía y Juzgado de Paz tendiente a la protección de esta. ¿Están funcionando los botones antipánicos en nuestra ciudad? Así es, se ha terciarizado este servicio a través de IASA por medio de Secretaría de Seguridad y ya contamos con la aplicación que es una aplicación telefónica con la que cuentan las víctimas a disposición del fiscal y a disposición del Juzgado de Paz en los casos de género.